Ahora nos hacemos dos palcompa grado, vamos a la escribir esta cancióncita Hasta la tira también, cuando se comparez Oteira compadre, ¿sí? Esa fue mi novia, lo digo donde quiera Esa fue mi novia, lo quiera, no lo quiera Si digo que ponía, es pa' que estarle limpo A lo alto presumido, que trae el noviecito A mí que me presume, si fuiste un mero a mero A mí que me presume, si acabó muy primero Si a algunos no les gusta lo que yo estoy cantando Que siga la bollita, pa' que siga rodando Que ahora no me quieren, me importa muy poquito Que anden con cuidado, porque yo soy maldito Esa fue mi novia, lo digo donde quiera Esa fue mi novia, lo quiera, no lo quiera Si digo que ponía, es pa' que estarle limpo Al vato presumido, que trae el noviecito A mí que me presume, si fuiste un mero a mero A mí que me presume, si acabó muy primero Y a algunos no les gusta lo que yo estoy cantando Que siga la bollita, pa' que siga rodando Que ahora no me quieren, me importa muy poquito Que anden con cuidado, porque yo soy maldito Son los palcón para crílin Amén 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 Amén